Aproximadamente a la una de la mañana se registró un grave incendio forestal, según lo que manifiestan algunos vecinos que estaban descansando, escucharon algunos ruidos cuando salen por las ventanas, pues encuentran con que el fuego estaba consumiendo gran parte de la vegetación de inmediato, llamaron a los organismos de socorro, llegan aproximadamente tres máquinas de bomberos, decenas de hombres para apagar allí este fuego que estaba consumiendo. Duraron aproximadamente tres horas para apagar el fuego que ya estaba consumiendo gran parte del pasto y la vegetación. Por fortuna, ninguna persona ha estado en el sector y no resultaron lesionados por culpa de este incendio. Además, se está investigando si fue una mano criminal por lo que se dio esta emergencia. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.